entendemos cómo tiene su ascenso meteórico de una manera tan, pero tan violenta y bueno, de pronto desaparece. Bueno, fíjate que él solamente estuvo un año en el colegio, o sea, solamente un año de su vida asiste al colegio de manera presencial, que fue en primer grado, porque como tú dices, tenía un padre explotador y lo único que él le pedía a sus papás todo el tiempo era tener vacaciones. Quiero vacaciones, quiero vacaciones. Y pues resulta que cuando él pedía estas vacaciones ya el papá tenía contratos firmados para que siguiera grabando y grabando y grabando películas. ¿Cómo describirías la infancia de este actor, Luis? Bueno, primero una infancia muy dura, para más o menos poner a la gente en contexto, él es uno de siete hermanos. La gente cree que tal vez, no, bueno, es la historia de un papá explotador. No, no, este hombre que era un actor frustrado. Kit Kulkin. Reventó, explotó exactamente a estos niños, se las pasaba metiéndolos en clases de actuación, casting, etc. Pero bueno, la mina de oro terminó siendo macula. Tanto así que con apenas cinco años tuvo su primer debut. Estamos hablando de cinco añitos. Él ya había entrado en varias series, había tenido como pequeños papeles en diferentes series de televisión. Y a los ocho años hace su primera película. Pero no es solamente a los ocho años que hace su primera película. En ese momento, estamos hablando de 1989, ya había hecho dos películas. Imagínate si para un actor de Hollywood es complicado llevar una película al año, ser un niño con apenas ocho años y tener dos películas encima. Claro. Muy duro. Y no solamente esto. Sí, sí, que es bastante complicado porque además me da cosa porque él pedía que por favor pararan. Esto es lo que más, sabes, me llega emocionalmente porque dice, oye, un niño que sí, chévere, estaba haciendo dinero. Dinero que él no podía disfrutar. Exactamente. Porque era menor de edad. Su padre tenía, bueno, hay muchos casos que han salido a la luz en este momento con cantantes, actores que han pasado lo mismo. Pero dinero que él ni siquiera podía disfrutar porque él lo que pedía era un descanso, irse de vacaciones. Y él no dejaba de firmar contratos, nadie lo escuchaba. Además, él siempre comenta que todos los beneficios siempre los tenía su padre. Es decir, él comenta que él dormía en un sofá con su hermano mientras su padre dormía en una cama gigante con un televisor gigante y jamás pudo disfrutar de esos beneficios. ¿Qué pasa después de tantos, digamos, sí, yo diría abusos porque para mí eso eran abusos? ¿Cuándo pone fin él, cuándo da parada a estos abusos de su padre? Bueno, para más o menos dar como la cronología, porque esto va en ascenso. Después empeora. Exactamente. El papá no solamente lo explota él, sino que el papá dice, si tú quieres a Macula en una película, tienes que firmar a uno de los hermanos. Entonces él lo vendía como si fuese un combo. Así mismo. ¡Guau! Y muchas veces llegó a, ok, tú quieres tener esta película con Macula, me tienes que automáticamente firmar un contrato de la siguiente película. Entonces él siempre estaba como, venía con dos películas por delante, técnicamente. Él cuando, Macula cuando hace Mi Pobre Angelito, Home Alone, cobra un millón de, es un boom, ok, enorme. Él venía de hacer Mi Primer Beso, y Mi Primer Beso, él cobró un millón de dólares, que fue mi actor en Cobre, un millón de dólares. Y además, recordemos que Mi Pobre Angelito fue una comedia, Mi Primer Beso fue un drama, y el papá precisamente en ese punto estaba en plan, tú no vas a ser solamente un niño que hace comedia. Tú vas a ser drama, tú vas a ser de todo. Entonces, no solamente es que estás explotando a tu niño como la imagen divertida, no, es que tú vas a ser de todo. Eso fue en el año 91. Y para que no pierda oportunidad, para que no pierda oportunidad alguna. En el año, es que quiero que esto quede como bastante claro. En el año 91, él es el primer actor niño que cobra un millón de dólares por un papel. En el 92, año siguiente, va a ser Home Alone 2, Mi Pobre Angelito 2. Y el papá dice, ok, pero él va a cobrar cuatro millones de dólares. Y además de eso, va a tener un porcentaje de la taquilla, y además de eso, va a tener un porcentaje del merchandising. ¿Te podrás imaginar? Claro, porque ya venía, además de una taquilla, en Mi Pobre Angelito, la primera película que recaudó 300 millones de dólares. Entonces, él habrá visto que ahí también habían ciertos beneficios, por supuesto, con esa taquilla. Y de hecho, fue la segunda película más vista en el año 1990. O sea, que venía de ahí y quería sacarle más beneficios. Y se lo sacó. Después de Mi Pobre Angelito 2, él hace El Ángel Malvado, de Good Song, que es una película donde él hace como de un niño, sí, como maligno, que es completamente diferente a Mi Primer Beso, es completamente diferente a Home Alone. Y en el 94, hace tu película favorita, que es Rick y Rickón. ¿Sabes cuánto dinero cobró por hacer Rick y Rickón? ¿Cuánto? Ocho millones de dólares. Efectivamente, era Rick y Rickón. Estamos hablando de alguien que comenzó en el... O sea, no es que comenzó, sino en el 91, marcó un antes y un después porque cobró un millón de dólares. Tres años después está cobrando ocho millones. Es una cosa de locura. ¿Y qué es lo que sucede? En este proceso, estamos hablando de en el año 94, los papás se comienzan a divorciar. Y cuando los papás se comienzan a divorciar, él dice, me cansé. No voy a volver a actuar hasta que esto se resuelva. Y gracias a eso, al final, la mamá se termina quedando con la custodia, el papá desaparece de la historia y él por fin es que puede vivir una infancia. Por eso es que él en la adolescencia termina rodando dos, tres películas. Bueno, también ya crece, ya no es el niño tan cuchi, pero él desaparece del mapa precisamente por eso, porque ya puede vivir una vida. Y además, bueno, imagínate, millonario. Y de esa vida que vive después en la adolescencia, vamos a hablar al regreso. Esto es Déjalo de Nacho y Manuel Turizo. Y al regreso seguimos hablando acerca de Macula Culkin, el regreso de esta estrella infantil de los años 90. Ya venimos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La Superestación. onna 107.6 en Margarita. También logramos a evaluar. Ac harbor lipos en sistematizar. La Serena 2.9 en Margarita. Es una buena relación que ha sido en contacto el cuerpo, la PAinedra доп Scott Louv ha pagado en toda el mundo. Y no, la forma de irgendwas. Y no miro era de, Alphaba, Opa, y fra mp nadal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. ¡Circuito Onda! Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, es que se veía... Sí, 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 era muy evidente, ¿no? Sí, tenía la cara como muy demacrada, etcétera. Y bueno, recordemos también que si algo es bastante sensacionalista cuando un actor, además tan conocido, cae en desgracia, pues evidentemente son los medios. Entonces, Macula atraviesa todo ese espacio. Hay gente que dice que, bueno, efectivamente sí lo atraparon con una sustancia, pero había gente que decía que estaban exagerando la noticia, que estaban más bien jugando con el morbo del público. Y eso también termina teniendo consecuencias para él. Imagínate pasar del niño más querido a esto. Eso es lo que yo digo. Además que el mundo entero tenía una imagen de él muy buena, del niño gracioso, el niño divertido que sale en las películas. Después, verlo en este decaimiento, yo creo que mucha gente se impactó, ¿no? Y gente además que, bueno, uno que creció también con él, verlo después de la adolescencia de esta forma fue como, wow. O sea, lo sacamos, digamos, del mapa también porque fue, bueno, vamos a sacar a este actor de nuestra vista porque ya no va a volver a pasar y no va a volver a hacer buenas películas. Ahora, esta amistad tan rara, tan extraña... Con Michael Jackson. Con Michael Jackson. Hablemos de eso también porque eso también dio mucho de qué hablar en su momento, ¿no? ¿No? 22 años de diferencia además se te llevaban. Sí, para más o menos poner a la gente en contexto, también en este momento de su infancia cuando era famoso, él aparece en Black and White, que es uno de los videoclips más emblemáticos de Michael Jackson, de su disco Dangerous. Y a partir de ahí comienza una relación con él. Entonces, tú vas a ver que él, bueno, va a contar que se queda a dormir en su casa, que se queda a dormir en su cuarto, esto que jugaba en videojuegos, etcétera, etcétera. Y cuando explota todo el tema de Michael Jackson, las acusaciones de abuso infantil, etcétera, etcétera, Macula es uno de los que sale a defender. Y dice, mira, no, él nunca llegó a propasarse conmigo ni con ningún niño. Que sí, que se quedan a dormir en su cuarto, pero a ver, el cuarto de Michael Jackson era una cosa así como la sala de una mansión. O sea, era un lugar enorme. Entonces era, más bien Michael Jackson era como un niño, que esto es una cosa que uno escucha mucho en entrevistas, que él era como un niño de cinco años en un cuerpo de alguien de cuarenta. Bueno, otro que también le robaron la infancia, es cierto. Otro que también le robaron, el papá también le robó la infancia a él y a los hermanos. O sea, es una historia muy parecida y evidentemente cuando establecemos el paralelismo no me parece extraño que hayan desarrollado una amistad porque vivieron lo mismo, técnicamente vivieron lo mismo. Entonces, bueno, contaron que se quedan jugando videojuegos, etcétera, etcétera. Y también, gracias a eso, otra gente le cayó encima que como era posible que él se ponía del lado del agresor, que seguro el tipo le iba a dar dinero porque además comenzaron a hablar de todo el tema de las finanzas. Pero bueno, lo cierto es que pasó la tormenta y de nuevo Macula vuelve como al anonimato y es en el 2013, 2014 que él comienza a aparecer de nuevo en pantalla. Ojo, antes de eso hizo voces de series animadas, de películas animadas, pero cosas como muy, muy puntuales. Muy, muy puntuales. Ok, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué después de tantos años pues deciden darle esta estrella? En Macula, en el 2013, 2014, va regresando, va apareciendo, en 2020 aparece en American Horror Story. Tiene un papel que, bueno, tiene por ahí unas cuantas nominaciones, etcétera. Y a partir de acá él comienza, como vamos a decir, bregar por volver a la pantalla. Yo creo que este reconocimiento que se le está dando tal vez no es por su carrera más reciente, sino es sencillamente por alguien que marcó un antes y un después, no solamente en la infancia de muchos, sino en líneas generales, él fue un niño de prodigio y no ha habido otro como él. Otro que tú digas, mira, los 2000 es este personaje, para nada. Y además, cuando tú comienzas a ponerlo en contexto, en menos de 10 años, este muchacho llegó a lo máximo de su carrera, se hizo millonario, cayó. O sea, lo que vive un actor normalmente, 60 años, 70 años, este niño lo vivió siendo niño. Y evidentemente eso tiene un peso, es bellísimo. Además, que bueno, Katherine O'Hara, que es su mamá, o Marlón, es quien está con él y le está dando esa estrella. Y bueno, me parece que es como un, no solamente es un reconocimiento muy lindo, sino que también al mismo tiempo me encantaría que esto fuese como un boost para la carrera de él y poder verlo haciendo otras cosas. Verlo de cierta manera, otra vez, volver y no solo volver, porque ya como lo dijiste, volvió, pero sí volverse a posicionar en el actor que era antes, en lo que significaba antes, pues para la gente, ¿no? Esa cercanía que sentíamos con él, lo que disfrutábamos sus personajes. Ojalá signifique eso, además que como tú dices, fue muy bonito verlo con esta actriz, que era su madre en la película, y también las palabras que le dedicó a su esposa. Hablemos de eso también. Claro. Recordemos que, bueno, Macula tiene esposa, tiene hija, y por supuesto, en un, bueno, esto es como, no vamos a decir un lugar común, porque suena de chimbo decirlo, pero sí es muy lindo escuchar que en estas historias de superación siempre necesitas tener a alguien a tu lado, y si no tienes una persona al lado que confía en ti, que te apoya, que no sé qué, no lo logras. Y es muy lindo que ese amor que tal vez no tuvo durante su infancia, ese apoyo que tal vez no tuvo durante su infancia, bueno, ahorita lo tiene y tiene su propia familia, y es maravilloso eso, porque no es lo mismo ser la novia del Macula Ricky Rigón a ser la esposa de Macula después de todo lo que sucede, ¿no? Porque evidentemente eso es algo que le salpica a la familia, le salpica a la gente, y oye, chapó, chapó que decías acompañar a una persona en ese momento de su vida, y hermoso que en este momento él pueda tener este reconocimiento, porque fíjate lo que pasó el año antepasado con Brendan Fraser, que todo el mundo también creció viendo a Brendan Fraser, lo queríamos mucho, y bueno, fue una persona que también fue desaparecida de la industria, y gracias a Dios se llevó a su premio, y bueno, celebraciones, pero duele mucho cuando esto ocurre, los personajes no tienen a alguien que los apoye, no tienen una familia, y bueno, su vida termina de forma trágica, y después, bueno, si se le pone la estrella, se le lloró, Sí, claro, pero no se hizo en vida, exactamente, no se hizo en vida, pues como es el caso de Macula Culkin, que revive de estas cenizas, y la verdad es que se siente agradable verlo volver, porque tenemos como esa parte inconsciente conectada ahí a Macula, que nos recuerda de cierta manera a nuestra infancia siempre. Luis, gracias por estar con nosotros, algo más, por supuesto, que quieras decir de este actor, me encantaría. Bueno, a mí me encantaría que, si no han pasado por American Horror Story, le den por ahí una pasada, porque no es el Macula de toda la vida, además, parte de lo que él ha venido haciendo es saliendo un poco de este personaje, Kuchi es más como en un tono, si se quiere, maduro, cositas tipo plan independiente, salvando las distancias, salvando las distancias, es un poco como cuando uno ve a Kira Culkin, que es el hermano de él en Home Alone, en Succession, que tú dices, wow, es otra persona completamente diferente. Y creo que también parte del público es entender que él maduró, y que quiere explorar otras cosas, y es maravilloso que quiera explorar otras cosas, y como público deberíamos apoyarlo para sacarlo de esa casilla que, sí, lo hizo quien hizo, pero también le hizo mucho daño. Claro, y cuántos años han pasado además, o sea, 1990, desde que hizo Jamalón, y todavía seguimos con Macula Culkin allá, en ese personaje. Claro, fíjate cuando se encasillan, ¿no? También pasa mucho eso, Luis, que cuando se encasillan en un papel, a veces es difícil para el colectivo, pues, sacarlo de ese papel. Pero bueno, ya saben que lo pueden disfrutar en esta serie, a través de las plataformas digitales, y Luis Bond, una vez más, agradecida contigo por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a ti por la invitación, un placer. Si hay alguien que sabe de cine, sin duda, Luis Bond, y era la persona indicada para hablar acerca de Macula Culkin, y todo su recorrido por el mundo cinematográfico, por supuesto, también hablamos de cifras, hablamos también de lo que pasó con su padre, y pues ahora que recibe esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ojalá vuelva, y vuelvan grande. Nosotros tenemos que despedir esta primera hora, y al regreso, Nuno Gómez con nosotros.